Con esta alegría que identifica al pueblo tolimense, fue presentado en Bogotá el campeonato mundial de patinaje de carreras que se disputará en Ibagué del 5 al 13 de noviembre en las categorías juvenil y mayores, tanto para damas como para hombro. Sacar adelante un campeonato del mundo después de una pandemia, primero, que nos hizo suspender un año y después de no encontrar una receptividad clara en los gobernantes de Bolívar y Cartagena para poder hacer el evento allí, pues finalmente, gracias a Dios y a esos dos dirigentes, el gobernador y el alcalde del Tolimeo Ibagué, lograr nosotros conseguir cristalizar esta idea con José, es algo que nos llena de mucha emoción, mucha felicidad y de verdad, agradecidos con Dios por permitirnos sacar adelante un evento que se perdía para Colombia. Las autoridades civiles del departamento tienen la confianza de que este mundial quedará para la historia como uno de los más destacados que se han realizado en el país. Y hoy estamos posicionando a Ibagué del Tolima como destino de corte, no solamente para Colombia sino para el mundo y creo que vamos a hacer un evento maravilloso, ya hemos hecho varios panamericanos, varios buroamericanos y este es nuestro top, evento top y lo vamos a sacar de la mejor manera. Para el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, José Acevedo, el objetivo en estos mundiales desde lo deportivo es revalidar el título que actualmente tiene el país, pero además dejar un semillero importante para la masificación de la disciplina en el departamento. El presidente de la World Skate América, Alberto Herrera, indicó que el público en el público podrá apreciar de forma presencial cada una de las competencias. Vamos a tener dos formas de ver los campeonatos del mundo, vamos a tener transmisión por streaming y por señal abierta, vamos a transmitir totalmente el 100% de las competencias tanto de las eliminatorias como de las clasificaciones y las finales, pero también vamos a tener alrededor de unas 2.000 plazas dentro del escenario para boletería. En la mañana vamos a conceder boletería para que los colegios, las personas que quieran ir a acompañar a las delegaciones en competencia puedan estar, pero en las finales sí será la entrada que se irá a cobrar y el aforo que tenemos aprobado es un 80%. La cita es el Ibagué en el mes de noviembre y Colombia desde ya se lista para gritar una vez más, campeón.